Porque a todos molesta, porque a todos critican, tú y yo, un amor prohibido. Porque a todos molesta, que seamos amantes, porque a todos critican la historia de ese amor, viviremos ocultando lo nuestro, en la oscuridad de la noche. Porque hay gente que todavía no comprende, cuando dos personas se aman, no hay fuerza ni barreras en el mundo, que puedan separarnos. Tú y yo, un amor prohibido, tú y yo, un amor sentenciado, tú y yo, qué delito cometimos, para tener que amarnos escondidas. Tú y yo, en la noche más oscura, tú y yo, dos ladrones se fugan, tú y yo, un amor prohibido, un amor prohibido. Nos vamos, que te gracias. Chau, 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 chau. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.